Merecido homenaje a Armando Manzanero, que con su talento tocó el alma y el corazón de sus miles de seguidores en México y en todo el mundo y dejó un legado cultural invaluable, un homenaje a la distancia, quien sin duda es y será uno de los máximos exponentes de la composición. El maestro Manzanero hizo del trabajo constante su fuente de inspiración, su obra traspasó fronteras y llegó a importantes escenarios nacionales e internacionales. Le decimos adiós al gran Armando Manzanero, al gran pianista, al gran intérprete, productor y arrelista. Su obra seguirá presente hoy y por siempre, eternamente, porque nadie, nadie le escribió y le cantó al amor como lo hizo el maestro Manzanero. Descansa en paz. Este es el resumen de Foro TV de las noticias destacadas del día. La familia de Armando Manzanero determinó que no se realizará ningún funeral presencial por las medidas sanitarias. Sus cenizas son trasladadas a su ciudad natal, Mérida, en Yucatán. Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, la Secretaría de Cultura y la Sociedad de Autores y Compositores de México planean realizarle un homenaje al maestro Armando Manzanero en el Palacio de Bellas Artes para celebrar y recordar su obra. Esta tarde se registró un apagón masivo aquí en la CDMX y en otros estados del país, algunos de ellos el Estado de México, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Yucatán y Tamaulipas. Y cerca de las 16 horas, el servicio se restableció al 100%. Y la madrugada de este lunes, la Ciudad de México registró temperaturas de hasta un grado centígrado en las zonas altas de cinco alcaldías por la entrada de un nuevo frente frío a nuestro país. Tome todas sus precauciones. También aquí en la Ciudad de México arrancó el tercer día de la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2. Se instalaron cinco campos de vacunación en donde se recibieron las dosis de esta vacuna que comenzaron a llegar el pasado miércoles a México. Y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, reveló que clausuraron dos distribuidoras de oxígeno industrial que vendían este producto para el consumo humano. Ambos casos ocurrieron en la zona metropolitana de la Ciudad de México. En información internacional, la periodista china Shang San fue condenada a cuatro años de cárcel por informar sobre el COVID-19 desde Wuhan. Su trabajo periodístico lo hizo durante el punto álgido de este brote en donde ofreció un retrato más funesto del epicentro de esta pandemia que el que arrojaba la información oficial del gobierno. Seguiremos la pista, por supuesto, al caso de esta periodista. Y este fin de semana, países como Hungría, Alemania, Croacia y Francia comenzaron a distribuir y aplicar vacunas contra el SARS-CoV-2. Estas dosis fueron aplicadas en los asilos de ancianitos y de personal sanitario, héroes de la salud. Y sin embargo, hoy se anunció que ocho naciones del bloque sufrirán un pequeño retraso por un problema logístico con la llegada de esta vacuna. Y en información de Italia, una inusual nevada cubrió de blanco la ciudad de Milán. Empleados salieron a las calles para retirar las capas de nieve que alcanzaron unos 15 centímetros. Varios árboles, marquesinas también, se vinieron abajo por el peso de la nieve. Las autoridades han suspendido el servicio de los trenes en varias de las regiones ahí en Milán. Y de estas imágenes que llegan desde los Estados Unidos, una fotógrafa captó el crujir del hielo en el lago superior de Wisconsin. Este sonido de la gruesa capa de hielo se percibió a orillas de este cuerpo de agua ubicado en el condado de Ashland. Gracias por ver el video.